En lo que respecta a la ley de defensa del consumidor, no ha sido modificada. Sí, es una ley de orden público, con lo cual nosotros podemos seguir amparándonos en esa ley y dar tratamiento a los reclamos de los consumidores sin problema. Bueno, los alquileres, en realidad, aquellos que tenían un contrato ya firmado con la ley anterior, tienen que saber que ese contrato sigue vigente y aquellos que firmen a partir de ahora un contrato, bueno, lo que tienen que hacer es leer bien la letra chica y ante cualquier duda, antes de firmar, acercarse a la oficina, que vamos a tratar de ayudarlos. Particularmente, los consumidores siguen amparados por la ley de defensa del consumidor, que hace que los proteja por ser la parte más débil del contrato. Entonces, en aquellos casos en donde el proveedor quiera poner cláusulas que no respeten sus derechos, eventualmente podrán reclamar con sustento en que se trata de un contrato de consumo. Por el momento, la verdad que no hemos recibido reclamos, esto es muy reciente, así que, bueno, imaginamos que hay que esperar un poco de tiempo, ¿no? Pero por el momento no hemos recibido reclamos. ¿Cuál es el balance que hace la oficina por el 2023? Vemos que, en general, la gente está reclamando mucho, sí tenemos una gran cantidad de reclamos, pero bueno, por suerte, en nuestro registro tenemos más o menos más del 50% de los reclamos resueltos y con solución favorable para el consumidor. ¿Cuáles han sido los reclamos más comunes? Y los planes de ahorro es un tema recurrente, bueno, muchos desconocimientos de consumos en las tarjetas de crédito, hay mucha gente que por ahí brinda datos y eso hace que el mes siguiente le aparezcan consumos que desconoce, así que tenemos muchos reclamos contra las entidades bancarias. ¿Se imaginan un 2024 con mucho trabajo debido a todo lo que se está pasando en este momento? Sí, sí, yo creo que sí, pero bueno, la oficina siempre ha tenido mucho trabajo, así que bueno, esperamos poder dar solución de la misma manera.